Este viernes 13 es un día histórico en nuestro movimiento. Por la policía hemos logrado este triunfo de ser reconocido por todos nosotros. Por la perseverancia, por la fe, por saber que nunca nos dimos por vencidos, porque nunca creímos que todo estaba perdido, compañeros. ¡Saludemos este regreso del movimiento autoconvocado con toda su fe de su convicción! ¡Venimos con nuestro corazón encendido y nuestras gargantas gastadas de tanto hablar! ¡Y no nos hemos cansado, compañeros! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! ¡Han pretendido llevarnos al abismo! ¡Han pretendido provocar la muerte del movimiento! ¡Han pretendido que perdamos lo mejor que tenemos! ¡Que es la razón! ¡No, primero, porque no somos milicos! ¡Segundo, porque vamos a defender nuestros derechos de pie con este delantal blanco! ¡Sinidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se coge, se coge! ¡Sinidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se coge, se coge! La dignidad, sino la plaza, el coraje y la valentía es una obligación. No saben todas las personas que se han acercado y se han solidarizado, no solamente los mayores. Hemos tenido la visita de niños de grado, traídos por sus maestros, que decían ¡Yo quiero ser agente sanitario! ¡Yo quiero ser enfermero, compañero! ¡Sinidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se coge, se coge! ¡Sinidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se coge, se coge!